Para el que crea, por eso confiamos que tú le darás a este equipo de gobernantes los recursos humanos necesarios, la sabiduría y la inteligencia y el conocimiento suficientes para poder llevar a cabo su labor y hacerlo como lo han curado. La comunidad evangélica del país externó su apoyo al presidente Alejandro Yamatey y al vicemandatario Guillermo Castillo durante la realización del quinto tedeum cristiano evangélico de la Iglesia Fraternidad Cristiana de Guatemala, en donde oraron por el mandato del binomio presidencial. La actividad se llevó a cabo en el Templo Megafrater, en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, a donde asistieron los ministros y otros funcionarios de gobierno. Señor Presidente Yamatey Falla, quiero decirle que usted no está solto. Este arreglo no es solamente para usted, también lo comparte el pueblo de Guatemala, que lo aclamó en las urnas electorales. Permítanme decirle que mientras procure justicia, ame la misericordia y se unite ante Dios nuestro Señor, Él estará siempre con usted. Y yo, de cristianos, estaremos orando para que salga adelante. Señor Presidente, cuente con el total respaldo de la Iglesia cristiana evangélica para ayudarle a mantener en el fin los principios, valores y conceptos que sobre la familia están plasmados en la Constitución de la República. Anunciamos que Taiwán va a colaborar con nosotros, según nos dijo su canciller antier, con mil millones de dólares para vivienda social. Hoy Estados Unidos firmamos un convenio por mil millones de dólares para proyectos productivos en Guatemala. Dios está huyendo en los últimos días, ha aumentado el precio del azúcar, ha aumentado el precio del café, han aumentado los precios de los gordos exportados, ha aumentado el carabomo. Y no fue porque nosotros hiciéramos algo, no. Un comportamiento inusual en las últimas semanas en los mercados internacionales pone a los comoditos de Guatemala en buena posición. Para muchos es casual, para mí es un signo. Para mí es un signo que me hace recordar que Dios nos está encomendando algo y que me está encomendando los primeros días, así como dicen los artistas, la patadita. Para que entremos haciendo bien. Durante su discurso, el presidente Yamatei parafraseó un versículo de la Biblia señalando «Cuando el gobernante es justo, el pueblo se alegra y nosotros queremos un pueblo alegre», añadió que junto con el vicepresidente Castillo hicieron un compromiso. No tendremos un gobierno perfecto, pero sí correcto, como lo afirmó en su toma de posesión. Para desear que me informó, Noé Fieres. Si ya no tengo un acuerdo...